Ya estamos grabando, me tienen que avisar, ya estamos grabando Hello everybody, my name is Rogelio Pataquia Tocasucci This is a saludo por everybody en Canadá, en Calgary Calgary, allá en Canadá, de parte de todo mi parche Vamos a estar allá el 11 de junio, el sábado en Calgary Ahí vamos a estar en el Polish Hall La boletería la pueden conseguir en el link que aparece abajo Y nos vemos allá para que disfruten cuarefa, hermanas, que sea papá Atención Calgary, prepárate para reír a carcajadas Este sábado 11 de junio, el Cartel TV presenta Hazam en Calgary con su show, Whatever Father, pa' las que sea papá El monólogo de humor más taquillero del 2016 Infoline 403-560-2136 Tickets a la venta en las tiendas Unimarket y online en eventoscanada.ca Hazam en Calgary, sábado 11 de junio